¿Cómo está aquí la Cuna Salada de tantos robos que aquí ha caecido? Bueno, nosotros entendemos que han estado pasando unos casos aislados y entendemos que hay que tomar carta en el asunto. Sabemos que la policía aquí está haciendo un trabajo porque no la vemos en las calles, pero también es un asunto de conciencia, los mismos ciudadanos, la Junta de Vecinos, de informar a personas extrañas porque hay mucha posibilidad de que quienes estén realizando este tipo de acciones sean personas que se están trasladando en conjunto con personas que quizás estén ubicando para que este tipo de situaciones que se estén dando. Nosotros lamentamos, lamentamos mucho las situaciones que se han venido presentando a nuestro pueblo y pedimos a las autoridades correspondientes tomar carta en el asunto. ¿A que se estén dando muchos robos? Bueno, últimamente eso estaba calmado. Fue como de, querés decir, dos semanas para acá. Pasó un caso de un amigo en el sector de Puerto Rico y hoy este caso aquí de nuestro amigo, hermano. ¿A que? William. Se le introdujeron aquí a una persona a la cual ellos verán los detalles. Nosotros no sabemos detalles, sí. Pero lamentamos mucho la situación ya que William es un gran colaborador y su esposa anoche también. ¿A que? ¿Cómo se llama ese negocio? Multicentro Durán. ¿Se le metieron hoy? Sí, anoche unos tres individuos penetraron y se trajeron algunas cosas. Ok, ok. Esto vemos de aquí. Multicentro Durán, la nueva sala. Ok, gracias, hermano. William Durán. ¿Usted es de negocio? Sí. Durán. Usted, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con un ladrón? No, penetraron anoche al establecimiento y se llevaron, se trajeron algunas cosas, alguna bebida, cigarrillos, dinero efectivo, no mucho, pero... Se llevaron algo. ¿Se llevaron celulares también? Sí, sí, celulares también. Ok. ¿Ya vino la policía por aquí? Sí, están ahí abajo haciendo la investigación del lugar. Están trabajando en eso. ¿Qué es tu sospecha? No, se está investigando, están las grabaciones, están los videos de las cámaras, el deber no se lo llevaron y estamos trabajando en eso. ¿Fue que se quedaron adentro o que partieron? No, no, no me parece que se quedaron dentro, porque siempre revisamos antes de irnos, todo, pero según que entraron por una parte de segundo nivel, rompieron uno de los cristales y parece que fue por ahí que penetraron. ¿Cómo está aquí en Laguna Salada, Robo? Bueno, yo diría que no en Laguna Salada, en todas partes, hay muchas banditas de ladroncitos, esa gente, como te digo, muchos nacionales, latianos también, que están delinquiendo, dominicanos también. ¿No tienes tú el conocimiento de cuánto fue que te llevaron, pedía? No, 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 no tengo ese monto exacto todavía, porque no sé. Gracias, mami. Hasta la hora.